Somebody like me Esta es una forma que permite disfrutar de un espacio donde aparte de integrarse se hace más ameno la adaptación a estilos de vida más saludables a partir de una actividad física más activa Vamos a dar una clase hoy de aeróbicos y va a consistir en dar una parte que es puros ejercicios funcionales y ejercicios aeróbicos ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos a empezar estirando Vamos a darla toda, ¡listo! ¡Vamos con toda! ¡Una bulla! ¡Vamos! ¡Muy bien, excelente! ¡Vamos al inicio! Esta es una forma que permite disfrutar de un espacio donde aparte de integrarse se hace más ameno la adaptación a estilos de vida más saludables a partir de una actividad física más activa Muy bien, estos ejercicios nos van a ayudar mucho a, primero, revagar vamos a fortalecer nuestras articulaciones masa muscular, salud física y mental y aparte de eso la vas a pasar súper bien bien, respiro Muy bien, excelente abro, me muevo respiren vamos abajo Es muy importante tener intervalos, subimos y bajamos otra vez a la calma, subimos y volvemos a la calma, y vamos. Una forma de practicar el deporte a través de una serie de ejercicios combinados como lo son funcionales y aeróbicos. Otra estrategia para evitar el sedentarismo, además de ejercitar capacidades físicas como la flexibilidad, coordinación, orientación y ritmo. Están todos totalmente invitados a la rumba aeróbica, se los garantizamos que la vamos a pasar súper bien y vamos a jugar bastante. Excelente y que estén muy bien, hasta luego. ¡Chicas, chao!